Chibaby, man Vamos pa'l agua que hace calor Con este calor que me asfixio Vamos pa'l agua que hace calor Con to' la mami Esto es un party, montamo' el party Esto es un party, con to' la mami Esto es un party, montamo' el party Esto es un party Chibaby, man Dale a trabajo mami Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Dale a trabajo mami Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Dale a trabajo mami Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Dale a trabajo mami Esto es un party, va'l Choi Bahabuel, man Baby, buscate tú para'l agua Estamos bailando como poes en el agua Como poes en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Te toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, party, no bad party Baby busca tu paraguas Peso, peso como si fuera agua Hey, como si fuera agua Peso, peso como si fuera agua Peso, 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 peso ¡Gracias!